Mucho antes de que existieran las tarjetas de crédito, había algo llamado Tarjetas Diners Club, o Tarjetas del Club de los Comensales, fundadas en 1949 por un tipo llamado Frank X. McNamara. El Club de los Comensales fue la primera compañía de tarjetas de pago en el mundo. Te permitía comer en restaurantes a crédito y luego podías pagar tu cuenta al final de cada mes. Pero no era una verdadera tarjeta de crédito, era lo que se llama una tarjeta de carga, y fue el primero de su tipo en sobrevivir y prosperar. En su primer año, 10.000 personas se inscribieron en la tarjeta del Club de los Comensales, y para 1959, el club tenía más de un millón de miembros, por lo que se volvió viral. Verás, cuando Frank McNamara comenzó la tarjeta del Club de Comensales, se topó con algo completamente asombroso. Las tarjetas de carga y más tarde las tarjetas de crédito se aprovecharon de la esencia misma de la naturaleza humana y la codicia. Al pagar con tarjeta de crédito, te desconectaste del placer de comprar al dolor de pagar. Te hace sentir emocionalmente como si estuvieras recibiendo algo gratis, cuando lógicamente sabes que ese no es el caso. Una de las formas más eficientes de ganar dinero es endeudar a la gente, es decir, convertirlos en esclavos de la deuda. Y de hecho, esa es la razón por la que algunas de las dinastías más grandes a lo largo de la historia tienen el origen de su riqueza de ser dueños de bancos. Esto es porque todo lo que tienes que hacer es darle dinero a alguien a una tasa de interés, y ese dinero gratis es completamente tuyo. No hay un proceso de cumplimiento, no tienes que fabricarles y enviarles un producto. Todo lo que tienes que hacer es sentarte y tus esclavos de la deuda trabajarán para pagar el préstamo. Lo ideal sería que sacaran un préstamo increíblemente grande, como una hipoteca para una casa, para que quedaran atrapados en ese préstamo durante la mitad o toda su vida. O también sería conveniente que los préstamos tuvieran una tasa de interés increíblemente alta, de modo que incluso si solo tienen una pequeña cantidad de deudas, sigan atrapados en un círculo vicioso de por vida, que obviamente atraparía a los pobres con mayor facilidad. Y las tarjetas de crédito se convirtieron en el vehículo perfecto para hacerlo, ya que este instrumento permitió aplicar la misma psicología que atrapa a la gente en préstamos gigantescos como para una casa, pero con compras cotidianas. Quiero decir, mírala. Es solo un pedazo de plástico. Es tan inocente y bonita. Es solo una compra que no puedo pagar en este momento. La pagaré. Hasta que se les complica y dejan de hacerlo. Y antes de que se den cuenta, la gran mayoría de sus clientes han acumulado tantas deudas de tarjetas de crédito que apenas pueden permitirse pagar los intereses cada mes. Y así es exactamente como se desarrollaron las cosas, y así es como los bancos hacen negocio. Hoy en día, más de 22 millones de mexicanos cuentan con por lo menos una tarjeta de crédito. Sin embargo, más de 9.1 millones de ellos no son totaleros, es decir, que ya cayeron en manos de los intereses endemoniados de las tarjetas de crédito, causando que los mayores bancos del país se hagan cada vez más ricos a consta de estas pobres almas en desgracia. Por lo que con este plastiquito, los bancos se convirtieron en los usureros modernos. Sin embargo, no me malentiendan, yo soy fan de las tarjetas de crédito, y de hecho tengo tres. Pero nunca he pagado un solo centavo en intereses a las compañías de tarjetas de crédito. Por lo que si juegas bien tus cartas, nunca compras lo que no puedes pagar, y siempre pagas tu tarjeta de crédito todos los meses. Puedes cosechar todos los beneficios que te dan gratis, sin convertirte en un esclavo. Pero regresando a la historia, a partir del éxito del Club de los Comensales, Bank of America lanzó la primera tarjeta de crédito en 1958, llamada AmeriCard. La enviaron a miles de personas en todo Estados Unidos, pero debido a que no tenía una banda magnética ni ninguna forma de llevar un registro de las compras, Bank of America perdió millones. Esto debido a que en ese tiempo el fraude con tarjetas de crédito era ridículamente fácil. Pero a pesar de que perdieron dinero, ganaron una base masiva de clientes. En 1966, la idea detrás de la tarjeta de crédito era tan popular que Bank of America comenzó a licenciarla a otros bancos. Luego, una fusión en los años 70 creó Visa, y la competencia crediticia comenzó oficialmente. En los años 80, la mayoría de las tarjetas de crédito venían con una banda magnética, y esto abrió las compuertas para que cada vez más bancos se subieran al barco y ofrecieran a sus clientes sus propias tarjetas de crédito. A la gente le encantó, estaban gastando dinero que no era suyo, pero junto con otros factores, la deuda de los hogares en los Estados Unidos comenzó a dispararse. El modelo de negocio funcionó a la perfección, pero aún faltaba algo, beneficios. Antes de continuar, te quería hablar de una de las mejores plataformas para invertir en México. Yo te presto, la empresa líder de préstamos e inversiones entre personas. En esta plataforma tienes la posibilidad de prestarle dinero a otras personas y cobrar intereses de hasta el 38.9% anual. La dinámica es muy sencilla, solo tienes que registrarte, y con mi código promocional podrás ganar descuentos muy atractivos al momento de prestar y hacer crecer tu dinero. Puedes comenzar a invertir desde 200 pesos en diferentes préstamos para así reducir los riesgos. Aunque la realidad es que el 96.8% de los acreditados en Yo te presto pagan a tiempo, ya que esta empresa es sumamente estricta con su selección de personas a las que les puedes prestar. Lo mejor es que puedes recibir mensualmente el rendimiento de tus inversiones y reinvertirlo para hacer crecer aún más tu inversión, y créeme cuando te digo que es una plataforma muy fácil de usar. Así que si te gustaría prestarle tu dinero a otras personas y recibir rendimientos altos por hacerlo, da clic en el link de la descripción, y al momento de registrarte pon mi código de referidos para así obtener aún más beneficios por hacer crecer tu dinero, sin más que decir, continuemos con esta historia. En ese momento, estas tarjetas de crédito solo cobraban entre un 4 y un 5% de interés, en comparación con el promedio actual de más del 16%. Claro, los bancos estaban ganando dinero modesto con los intereses que cobraban, pero en la mayoría de los casos se les prohibió legalmente subir las tasas. Necesitaban una forma de cobrar más a la gente por usar créditos. Necesitaban convertir esta nueva herramienta genial que hacía que la gente pensara que podían comprar cosas gratis en una herramienta de usura. Y a finales de los 80 y principios de los 90, finalmente lo encontraron. En ese momento, la mayoría de los estados de Estados Unidos tenían muchas regulaciones que impedían que las compañías de tarjetas de crédito aumentaran las tasas de interés, pero luego, un estado cambiaría su política, ya que Dakota del Sur eliminó su tope a las tasas de interés crediticias. El estado había estado con problemas de liquidez durante décadas y cobrar más intereses sería su último esfuerzo desesperado para evitar ahogarse en la bancarrota. Y este hecho fue aún mejor para las compañías de tarjetas de crédito. Unos años después, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó la decisión Marquette que permitió a los bancos exportar sus tasas de interés a otros estados. Esto era increíblemente importante, porque significaba que si un banco tenía su sede en Dakota del Sur y tenía una tasa de interés del 25%, podía cobrar ese mismo porcentaje en todo Estados Unidos, independientemente de la pérdida de la tasa de interés en los otros estados. Y como era de esperarse, el tope de la tasa de interés en otros estados dejó de tener sentido. De repente, todos los bancos querían mudarse a Dakota del Sur, y como podían cobrar muchos más intereses, comenzaron a ofrecer tarjetas de crédito a todos. Los estudiantes universitarios, los adultos jóvenes, los desempleados, todos recibieron una tarjeta de crédito. Y como era de esperarse, la gran mayoría de las personas al no saber usarlas, terminaron pagando intereses increíblemente altos que los atraparon de por vida. Y todo este contexto provocó que un banco como Citibank lograra ser uno de los negocios más rentables a principios de la década de los 2000. Pero después, para favorecer aún más a los bancos, la Corte Suprema aprobó otra ley llamada SMILEY, la cual eliminó las últimas regulaciones sobre los cargos por mora y los intereses y básicamente dio a los bancos rienda suelta para recaudar el dinero. Los resultados fueron cosas como tasas de interés del 36% o cambiar las tasas de interés de los clientes en cualquier momento. Una tasa de interés del 36% significaba que si tardabas dos años en pagar un saldo de crédito de 10 mil dólares, en realidad estarías pagando al banco más de 14 mil dólares y alrededor de 590 dólares cada mes. Y como la mayoría de las personas claramente no pueden pagar 600 dólares al mes, terminan atrapadas por mucho más tiempo. Incluso las personas que nunca dejaron de hacer un pago de repente descubrieron que sus tasas de interés casi se habían triplicado, pero no había prácticamente nada que pudieran hacer al respecto. Pero lo peor era que las compañías de tarjetas de crédito apenas estaban comenzando. En la década de los 2000, el uso de tarjetas de crédito se había duplicado, incluso en hogares de bajos ingresos. Después de tomar el control de las tasas de interés, su siguiente objetivo era conseguir nuevos clientes. Y, obviamente, el cliente al que se dirigía eran jóvenes estudiantes universitarios ilusos, ya que la mayoría de ellos querían dinero extra y no se molestaban en leer las letras pequeñas, una combinación perfecta para lograr crear esclavos financieros. Lo más probable es que este tipo de clientes no cumplieran con los pagos, lo que significaba que las compañías de tarjetas de crédito podían imponerles cargos por mora y multas. Y como ya debes de estar intuyendo, la peor pesadilla de una compañía de tarjetas de crédito es un cliente que paga su deuda todos los meses, porque solo así obtiene todos los beneficios sin pagarle ni un solo centavo a los bancos, siendo clientes que no le resultan rentables. Y, por el contrario, lo que realmente quiere son las personas que no pueden pagar su deuda, ya que la cantidad de dinero que deben se hace cada vez más grande con el paso del tiempo. Y con esto, los bancos empezaron a convertirse en ladrones de cuello blanco, contratando equipos de abogados para redactar sus contratos y luego escondiendo cientos de lagunas en las letras pequeñas. Y estas lagunas les daban el poder de aumentar las tasas de interés, incluso si no cumplían con el pago del préstamo de otro acreedor. Elegirían días festivos o fines de semana para las fechas de vencimiento de los pagos, causando una mayor probabilidad de que su dinero llegara tarde, e incluso anunciarían la eliminación del papel para salvar el medio ambiente. Cuando la realidad es que saben que es poco probable que la gente lea la letra pequeña de un correo electrónico a diferencia de un contrato en papel. En busca de aún más clientes, las compañías de tarjetas de crédito comenzaron a ofrecer recompensas atractivas y promociones de devolución de efectivo por usar sus tarjetas. Asimismo, ofrecieron tarifas de 0% durante los primeros seis meses a un año, para que así sus clientes se acostumbraran a no pagar y no sentir el dolor de que le cobren intereses hasta que se convirtiera en un hábito. E incluso redujeron el pago mínimo del 5% al 2%, todo con el objetivo de atrapar a más personas en la deuda. Hoy en día, más de 9 millones de mexicanos se encuentran endeudados por tarjetas de crédito, y la gran mayoría se mantendrán así durante toda su vida. Pero lo peor es que incluso cuando una persona se encuentra totalmente endeudada y prácticamente quebrada, sigue recibiendo ofertas de docenas de compañías de tarjetas de crédito para obtener aún más dinero que puedan gastar. Ahora, si bien todo esto puede sonar mal, sí que existe una manera de contraatacar, una fórmula para vencer a las compañías de tarjetas de crédito en su propio juego. Y esta fórmula es entender su negocio y nunca de los nunca pagar un solo centavo de interés, aprovechando todas las ventajas que ofrecen, como 2x1 en el cine, meses sin intereses, boletos de avión más baratos y privilegios en eventos masivos como conciertos o partidos de fútbol. Por lo que literalmente, lo único que tienes que hacer para asegurarte de que las compañías de tarjetas de crédito no te jodan es 1. No compres lo que no puedes pagar con tu propio dinero y 2. Paga siempre la totalidad de tu crédito todos los meses. Y si solo haces esas dos cosas, nunca pagarás un solo centavo de interés o tarifas a las compañías de tarjetas de crédito y les ganarás en su propio juego. Inversionistas, ¿Qué opinan de este negocio? ¿Por qué creen que las personas no saben usar las tarjetas de crédito? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios y si el video les gustó, no duden en darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Cuídense mucho y nos vemos pronto.